Hola a todas y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Soy yo otra vez con gafas Bueno, os lo voy a comentar por curiosidad Pero bueno, las que me seguís hace ya bastante, bastante tiempo Pues sabéis que me operé de miopía no hace ni 3 años Los 3 años los hace en junio Y nada, que otra vez necesito gafas Porque fui al reconocimiento médico del trabajo Yo la verdad es que ya últimamente no veía muy bien Sobre todo a la hora de conducir y tal Entonces nada, me dijeron a Modena Vete a los talmólogos porque sí, bien efecto Mi miopía no deja de crecer, es así Así es que qué lo vamos a hacer La cosa es que otra vez necesito gafas para ver de lejos Bueno, de lejos sí, de cerca no necesito, pero de lejos sí Y bueno, pues nada, así me veréis de vez en cuando, ¿vale? Aunque yo intentaré para grabar vídeo no ponérmela Porque bueno, también por el tema de los reflejos y tal Y hoy lo que quería enseñaros es una compra que he hecho En la página web de Maquillalia Son 4 cosas, sí, 4 cosas Y quiero enseñaros un regalito también que me ha llegado Porque bueno, ya probé ese producto Bueno, ahora os enseño a continuación Ahora os enseño Bueno, pues lo primero que me he comprado Es el labial que llevo puesto No me acabo, no me he retojado Acabo de llegar ahora mismo a trabajar Son las 2 y media de la tarde Llevo maquilladas de las 8 de la mañana Y no me he retocado absolutamente nada No me he retocado ni la piel No me he retocado ni los labios Ni nada Y ahora ya os enseñaré qué es lo que llevo puesto Porque son algunas cosas de las que me he comprado Bueno, lo primero que voy a enseñar es una sombra de nabla De estas que vienen en pan O sea, que vienen en refil O como se llame Que es para paletas Vienen imantadas como Inmantadas no Que vienen para pegarlas en paletas Bueno, pues me he comprado la sombra Petra Es un color teja mate totalmente Y es esta de aquí Es este color Muy bonito Y bueno, la llevo puesta hoy Os voy a hacer un zoom Voy a quitar las gafas Porque si no, esta no es una pega Es de llevar gafas Que en las luces de ojos no lucen Como tienen que lucir Es un color mate totalmente Me tengo que hacer con un mando para la cámara Para no tener que estar con el brazo Para ir para abajo Bueno, pues es un color mate Llevo un poco oscurecida La UV externa con negro Con una sombra negra mate De Dilly Plus de Mercadona Y queda la verdad Muy bonita Aunque bueno, ya veis que ya llevo bastantes horas Y ya se va notando Pero no me ha hecho pliegue ni nada Y llevo puesta la prebase de Elf O sea, que es una prebase baratita Y el precio de las sombras de Nabla Que las tengo aquí apuntadas Son 6,50 Y tenía muchas ganas de estas sombras Yo se las había regalado a Luchi Y le ha gustado mucho Y también me lo había recomendado Aroa Que es la que me regaló Las otras tres sombras de Nabla que tengo Así que ya me iré haciendo con alguna que otra Luego me he comprado este producto de aquí Que es de Catrice Espera, te lo voy a enseñar así Es de Catrice Y es un lip oil Sí, es un... En teoría yo me creía Me creía yo para mí Para mis interiores Que era un producto parecido Al que ha sacado Clarins Que es un aceite para los labios Para hidratar los labios Y yo creí que era algo parecido ¿Vale? Pero no, es un gloss Es un gloss Transparente totalmente Tiene este aplicador Y nada, queda transparente Y viene... No viene muy lleno Aunque parezca así Es más parecido a los bálsamos que tiene Clarins Que tienen también este formato Que al aceite Que yo os digo Que la verdad Que yo le tengo ganas Y no descarto al final en comprármelo Porque yo creí que esto iba a ser algo parecido Pero no lo es Que dan... Yo lo quiero por las noches Para ponérmelo antes de irme a acostar Y que me hidrate y me regenere los labios Y me apetecía comprar Ese tipo de productos Porque no he probado ninguno En esa... En esa... Con esa textura Y nada Esto no es eso Ya tiene que llevar un poquito de mentol o algo Porque yo noto que los labios me... Me pican un poquillo y me hormiguean Ahora me tengo que poner... El producto más de lejos Y me hace falta que me lo metan los ojos La costumbre La falta de costumbre ya Bueno, pues... Que me gusta Porque... Pero no es lo que yo quería exactamente Este producto me ha costado 3,99 Luego me he comprado Para reponer Este producto Que es un delineador líquido De la marca Essence Y es el waterproof El de toda la vida, vamos Porque he oído muy buenas críticas Y tenía ganas de... De probarlo Porque yo solamente tengo... Tenía un delineador Y no sale... Hoy En este formato No, en este formato no lo tenía Que tenía la tipo boli Y se me ha secado Entonces nada Me he comprado este A ver qué tal ¿Por qué me lo he cogido waterproof? Pues me lo he cogido waterproof Porque a mí... Yo no sé por qué los delinear Cuando me hago delineado Si no me... Si me lo hago justamente a ras de lo que son las pestañas ¿Vale? Que no me hago un delineado ahí... Llamativo Y que me llegue más para... Más para... Más para... Para la sien ¿Vale? Si lo hago pegadito a las pestañas La esquina con el paso de las horas Y con el lacrimeo del ojo Se me borra Entonces por eso me lo he cogido waterproof Y ya cuando lo pruebo diré Porque este no lo he probado Luego me he comprado Estas tiras para la nariz Porque necesitaba... Tiras para la nariz Que no tenía Y me he comprado estas de Montagenes Que ya las he probado No, no son de Montagenes Si, si Es que han cambiado como el... Antes venía como otro dibujo O las letras eran de otra manera Y nada Entran tres tiras Y... El delineador me ha costado... El delineador me ha costado 2,79 Que no os lo he dicho Y las tiras para la nariz Vienen ya os digo que tres tiras Tenemos para tres veces Y me han costado... 1,99 Tengo ganas de probar Otras que son de la marca... Tri algo Que venden en Primor Pero bueno Hice el pedido aquí en... En Maquillalia Y hasta vienen tres No, no me lo he inventado yo Por lo menos en el anterior formato Si, tres Vienen tres Y por último Os voy a enseñar el producto Que llevo en los labios Como veis No transfiere Llevo puesto también Desde las 8 de la mañana Son las 2 y media de la tarde He bebido agua Me he tomado café Me he comido montadito de jamón Con tomate y aceite Y... He hablado mucho Y no me he retocado absolutamente nada Y... Es lo que queda ¿Vale? Es el labial líquido de... De Jordana De la gama Sweet Cream Mate Que es este de aquí Y es el tono tiramisú No sé si lo vais a ver el 07 Porque está súper pequeño Y es el... Os voy a hacer un swatch aquí Tiene... El aplicador es muy curioso Porque es tipo gloss Pero hace como un corte No sé No sé si lo podéis ver ahí Es bastante curioso Y la aplicación la verdad Es que lo hace bastante fácil Y es este tono Yo no sé Es tipo un marrón teja Un marrón rojito teja No sé si... Yo lo veo más o menos Del color Del estilo Del color Del Lolita De Kat Von D Del estilo Que yo no digo ni que sea un clon Ni nada Pero tiene que ser más o menos Por el estilo Y aguanta Esta mañana me hice una foto Y la subí a Instagram Y alguna me preguntaste Concretamente De María Ángeles Núñez Que te mando un beso Y os voy a dejar el canal abajo De María Ángeles Por si no la seguís Y ella me comentaba Que qué tal Pues María Ángeles Ya te lo digo desde aquí Esto es lo que aguanta Como ve Aguanta carro y carreta No voy a decir que sea igual Que los de Kat Von D O de los de Sephora Que estos Pero A mí no sé Me hace pegajoso No sé Y ahora me estoy viendo Que tengo aquí un poquito Con las camisuras Que es lógico Después de tanto tiempo Pero Es del rollito ese Y Va por ahí Por ahí De estos dos No sabría cuál Deciros Cuál va el primero Y el segundo Pero este iría el tercero Y el precio De estos labiales 4,99 O sea que Creo que me voy a hacer Con algún que otro color Más para verano La verdad es que sí Últimamente me ha dado Por estos tipos de labiales Que lo vamos a hacer Y bueno Y ahora Esas son las compritas De De maquillaria Tengo que decir Que no me han metido Ninguna Ninguna Muestra Ningún detallito Que bueno La verdad es que no es que sea obligatorio Pero se agradece No me han metido Ni los clásicos test Que suelen meter Que no sé A mí por ejemplo Es que no me gustan Ya los he probado Y no No me simpatizan Pero bueno Tampoco me comían Las gominolas Que mandaban antes Así que tampoco Nos vamos a quejar Pero bueno Porque no nos vamos a quejar Ya que en otras webs Si hacen el detallito Aunque tampoco es obligatorio Pero bueno Como es Como se dice Refran Corramos un estúpido velo Junto y aparte Os voy a enseñar un regalito Que me ha llegado De Estados Unidos De Laura Que te mando un beso Que no sé si me verás o no Pero bueno Yo te lo mando Y me ha mandado Este primer De aquí Es el Paso número uno De Make Up For Ever Y es la base matificante Este es el tamaño de viaje Viene 15 mililitros Pero vamos Que de viaje Para probaros Pero que da para mucho Porque Con una piquita No necesitáis más Os voy a comentar Mi historia Con este Con este primer matificante Bueno Yo lo llevo puesto hoy Y la verdad es que Para yo Lo llevo una La BB Cream No llevo los polvos matificantes De los que a mi me aguantan Todo el día O sea Llevo los polvos matificantes Encima Matificantes De estos normales y corrientes Para Para sellar lo que es La BB Cream Que me he puesto Que ha sido esta De Garnier Ayer La probé Con 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 Una base Que no es base Que la probé Con este corrector Que me lo puse A modo de base Por todo el rostro Y me aguantó Incluso más Que hoy Por lo que Por lo que ve Pero bueno Hoy hace más calor Y ayer no hace tanto calor Y hoy he sudado más Pero la cosa Es lo que voy Bueno Yo cuando probé Este producto Que yo pedí una muestra En Sephora Y me hicieron Una muestra Con el botecito Que ellos tenían ahí Me echaron en un bote Y una muestra La cosa es que yo Cuando fui a probarle Y yo creo que ya lo dije En productos terminados Me la aplicaban Me costaba como un poco Digamos Aplicarlo Porque no se Se quedaba como muy pegajoso Y era como una especie De pegamento Y yo digo Mal rollo Que pasa Que cuando me ponía La base encima No me dejaba difuminarla Se me quedaba como pegada Al producto Y se me quedaba Como a corros Y bueno Ya os lo dije En productos terminados Cuando os enseñé Cuando os enseñé El botecito Y os dije Que no me gustaba Y que no volvería a comprarlo Claro Yo cuando Laura Yo creo que ese vídeo No le vio Y decidió Como hablé Antes de comprarme El porefesional de Benefit Hablé que estaba indecisa Que no sabía Cual comprarme de los dos Bueno pues ella Se quedó con eso en la cabeza Y me mandó La probita de este Claro Yo cuando voy a abrirlo Lo abro Me lo aplico Un poquito en la mano Ya en la mano Digo Uy Que suave Que bien se extiende Y tal Que es más fresquito Muy bien Vale Me lo pongo allí Por la mañana En la cara Y yo digo Uy Que bien se extiende Y me pongo encima Me puse el corrector Ese que os estoy enseñando Y yo digo Pues si se difumina genial La cosa es que me aguantó Bastante bien Todo el día Claro Yo me pongo a pensar Y Lo que pudo haber pasado Que es lo más lógico Es que Del botecito De la muestra Que ellos me hicieron El bote Que tenían ellos allí Esto yo no sé Dura 12 meses abierto Pero claro 12 meses abierto Cuando tú lo usas Lo cierras bien Y tal Estando Lo que es El botecito De muestra allí Yo no sé El tiempo que llevaba allí No sé Si he estado encima De un foco de calor No sé si las personas Que lo cogen Lo cierran Y no lo cierran bien Y puede ser Que la muestra Que a mí me hicieran El producto No estuviera En su Óptima condición Vale Entonces Yo creo que pudo ser eso Porque No se parece En textura Y ni en Ni en cómo me deja Trabajarlo De la muestra Que a mí me dieron Al producto Nuevo Que he abierto yo Entonces Nada Solamente quería deciros eso Y ya de paso Darles las gracias a Laura Bueno chicos Pues esto es todo por hoy Ha sido un vídeo cortito Y las antenas estas Que me salen por aquí Oye Bueno Que nada Que me despido por hoy Que Quería daros las gracias A todos Por estar ahí Vídeo tras vídeo Por comentarme No sé Tantas cosas Tengo que agradeceros En fin Que Voy a ver si Como que me tengo Que ir a trabajar otra vez Un besito más fuerte a todos Adiós 2 2 2 2 3 1